La sombra de la salsa Todo me explicaba, mamá Mamá me dejaba dormido No me despertaba Cuando buscaba en la playa Saber qué pasaba A mí me gustaba trabajo Pa' ver qué pasaba Estaba allá bailando Musica cubana Mi mamá se fue y me dejó Se fue para la suga Óyeme con Juana No se pa' y nunca Se fue para la suga Óyeme Llamando a Juana Su traguito Se fue para la suga Y ya me te dejó Comentí un par de chambitos Se fue para la suga Dímelo, dímelo Te estoy llamando ahora Se fue para la suga Yo saqué la lupa También está guiando Se fue para la suga Oye ven si hay azucar Por allá si hay azucar Se fue para la suga Oye ven si hay azucar Por allá si hay azucar Se fue para la suga Que quiera que te lleven mami Oye ven si hay azucar No hay azucar Para la suga Eso lo quiso mamita Para la suga De cabeza y de arriba Para la suga Que quiera que te lleven mami Que quiera que te lleven mami Que quiera que te lleven mami Con toda tu cinturita Tengo mucha aleja No hay azucar Me voy a echar azucar Azucar, azucar Azucar, azucar T spreadsheet Re Venezuela No hay azucar élbamos Y te lle funcete a acabar Tengo mi amor Tengo mucha aleja Tengo mucha aleja Hazme conmigo, nena La traje y agregar Se fue para la suga Tengo mucha aleja Te voy a echar la azuquita, ay, échale mamita, el de azúcar a mi me gusta, te voy a echar la azuquita, se te sube la vida y ruina, te voy a echar la azuquita, ay, te lo digo mamita, te voy a echar la azuquita, baila conmigo, baila con la guerra, te voy a echar la azuquita, ajá, sí. Y el menos. A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A La sombra de la salsa.